¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días, contenta, feliz, gracias por todo el apoyo que le brindan a Tribuna Deportiva. Esta semana voy a comenzar a dar duro a las cartas del día para toda la gente que nos sigue, que nos apoya, que le da. Desde el principio está con Tribuna Deportiva, así que no te olvides, si no has visto tu carta del día y has estado apoyando a Tribuna, en el primer bloque, en el primer bloque de signos, en vivo y en directo los he sacado. Algunas no están presentes todavía porque he hecho hoy el horóscopo muy temprano, porque tengo que hacer varias cositas, tengo varios pedidos de baños con el favor de Dios y gente que realmente me confía en mí, así que preparando sus bañitos. Así que estoy en esos días de corre, 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 corre. Vamos con los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Vamos con Sagitario mientras que los zancustan, que me devoran esta temporada, este sitio, esta zona se vuelve, por más cosas que tú pongas, estos miserables no entienden de aparatos para botarlos, no zancudazos. Vamos con los amigos de Sagitario. Sagitario, muy buena carta, Sagitario, porque esto indica la fuerza, el poder, las ganas de avanzar, sobre todo la estabilidad. Esta carta siempre va a marcar una tranquilidad y un progreso. Mira, le das de bastos tu poder, la gloria, la tranquilidad, pero también al mismo tiempo, como que vas a hoy día tomar decisiones drásticas en tu vida, pero que tienen que traer mucho bien, no solo para ti, sino también para otros. Veo, Sagitario, que te levantaste con buena salud, sobre todo los varones. Entonces, mira, ahí está, esta carta, cuando mira acá, el cinco de copas, indica reuniones para los varones. Tú que me estás escuchando, varoncito, amatista, tengo reunión, tengo una entrevista, tengo algo importante, pues hoy día estás totalmente con la suerte a favor. Pero como tenemos a una Lima o un país totalmente en crisis, no solamente por la pandemia bendita, sino por tanto robo, tanto miserable, y no hay cómo poner una estabilidad en ese lado, no sé, hasta ahora no entiendo por qué no ponen alguna solución, medidas drásticas, por robo, o por ser un pequeño robo, no los meten presos y los vuelven a sacar, y esa es la canción todos los días, matan gente y los vuelven a sacar. Entonces, hay que tener cuidado con los robos. Trata en lo posible ya no hablar por teléfono, no estamos en la otra parte de Europa, que uno puede caminar con el teléfono y no te salgan. Aquí estamos en un país tierra de nadie, así que a cuidarse. Vamos con los amigos de Capricornio. Capricornio salen los oros. Mira los oros cómo salen y mirando al cine. Me encanta esta carta, porque señala que tu suerte va a cambiar de un momento a otro. Capricornio está sobre todo los jóvenes, jóvenes de Capricornio, están mirando hacia un viaje, están mirando hacia embarcarse en algo nuevo, una entrevista, o sobre todo lo que yo veo acá, felicidad también en el lado del amor, de sentimientos, bien reconocidos, bien amados y bien respetados, los amigos de Capricornio. La última carta, aquí hablarás con una persona mayor que tú, pero maneja todo con calma. Ese psicólogo antes de abrir la bocota. Vamos con Acuario, siendo las 7 con 5 minutos, la sota de copas, el caballo de copas, toda una familia aquí, y mirando a las copas, o sea, todas son copas. Dice, en la casa de Acuario va a haber alguna reunión, algún festejo, algún compromiso, pero tienen que hablar mucho de la pareja, de la familia, sobre todo del amor. Así que yo veo que hoy día la salud va a fluir para las acuarianas o acuarianos o acuarianos jovencitos, de repente para los machibolitos que están por ahí buscando qué hacer o quieren entrar en algún deporte, karate, taekwondo, judo, tienes tenis, tienes muchas cosas por darle de repente por ahí duro y de repente venir con un título más adelante. Hay que apoyar a los polideportivos, señores. Vamos con los amigos de Pisces. Un viaje fuera del país, un triunfo, honor, mira la corona realmente buena, fuerte, y sale el rey de oros mirando hacia eso. Una persona mayor, esto habla de gente de dinero, extranjeros, gente que quiere invertir en alguna empresa y veo como que la situación va a marchar mejor. El 5 de oros, ganancia, buena estrella y sobre todo tranquilidad. Mira, es un día de plácemes, es un día de comercio, un día de reuniones, un día donde prácticamente veo gente de empresas transnacionales para Pisces. Es un día de gloria para Pisces. Así que bendito así sea. Ahora sí, los dejo y agradeciendo a toda la gente que apoya a Tribuna Deportiva. No se olviden, esta semana voy a regalar la carta del día. Si no ves tu carta del día, en el primer bloque de Aries siempre voy a estar dando las cartas a las personas que apoyan ayer a Tribuna Deportiva. Y acá tengo a cuántas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas. Nueve personas y otras que no dan comentarios pero están viéndola y eso es muy lindo. Así que muchas gracias, muchas gracias.